La fauna propia de nuestro territorio vuelve a ser protagonista en el entorno Unimagdalena luego de la presentación del documental Mariposas de la Sierra Nevada de Santa Marta, evento realizado en el marco de las Tardes de Apropiación Social, un espacio adecuado para visibilizar los proyectos de investigación de la Alma Mater, artículos científicos y libros. Estas Tardes de Apropiación son un puente entre lo que nosotros como investigadores hacemos y lo que la gente necesita escuchar y saber respecto a la tierra que nos pertenece a nosotros. Este documental aporta muchísimo porque nos hace aterrizar y concientizarnos de todas las bellezas que tenemos y pues somos privilegiados. Me parece extraordinario el evento, me parece muy productivo académicamente hablando, no solamente para nuestra comunidad sino a nivel nacional. La obra, escrita por el profesor Edinson Coley Coronado, licenciado en Biología y Química y publicada por la editorial Unimagdalena, muestra 296 especies de mariposas encontradas en diferentes zonas de la Sierra Nevada. Las muestras audiovisuales se proyectaron en la Sala La Langosta Azul, a donde asistieron estudiantes de otras instituciones de educación superior, futuros profesionales del programa de biología, docentes, profesionales de las ciencias naturales, entre otros. El trabajo consiste en un inventario de las especies de mariposas diurnas que tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Siempre he agradecido el papel de la universidad, entonces me parece muy oportuno, muy pertinente. El documental fue realizado por dos profesionales en cine y audiovisuales y el equipo de la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento, con el propósito de conjugar la ciencia y el cine, para contar historias desde un lenguaje más preciso para las comunidades. A veces se nos es difícil leer toda esa taxonomía o saber cuál es el nombre científico, pero lo que buscamos aquí es llevar ese mensaje, simplificarlo, para que todas las comunidades y todas las personas de todos los estratos puedan entender y puedan apoyar en la conservación de las especies. ¡Gracias!